Roberto Sandoval Castañeda, presidente municipal de Tepic, dio a conocer que los 80 millones de pesos que se habrán de aplicar en la reparación del bulevar Tepic-Jalisco ya se encuentran depositados en la capital del estado. Al abordar el tema, Roberto Sandoval recordó que esta obra no le habrá de costar ningún 5 a la sociedad de Tepic, ni al gobierno del estado, ya que los recursos que se consiguieron en la Ciudad de México son a fondo perdido. Es directamente de Hacienda el proyecto que nosotros bajamos como ayuntamiento al bulevar Tepic-Jalisco por un proyecto de más de 80 millones de pesos, un megaproyecto que sí se estaba truncando y el día de ayer ya tenemos el recurso ya aquí en Tepic para poder iniciar esta gran obra. Asimismo, Sandoval Castañeda explicó que para dar el banderazo de inicio en esta magna obra, solo falta que el gobernador del estado, Ney González Sánchez, por motivos de agenda, ponga la hora y fecha. Posteriormente, Roberto Sandoval manifestó que la reparación del bulevar Tepic-Jalisco se habrá de realizar en un periodo no mayor de 4 meses, ya que son casi 2,5 kilómetros de 6 carriles en los que se habrá de aplicar cemento hidráulico. Se van a hacer en partes. Primero una zona, un lado, para que del otro lado se esté transitando. Sé que va a causar molestias, pero toda la grandeza causa molestias cuando crece. Por eso hay mucha gente que no nada más los de la vialidad se van a molestar, sino también aquellos que no hacen nada y que ven que estas grandes obras van a demostrar mucho progreso para Tepic. Tepic.